¿Qué es la Cámara de Comercio? La cocina tradicional del departamento, lo mismo que los nuevos enfoques de la gastronomía y los chefs que tienen ahora la nueva técnica y el desarrollo de la industria gastronómica en el país. Encuentro de saberes y sabores en Nariño, una receta única que usted no puede dejar de probar. Mayor información 300-314-3967, correo electrónico información arroba cotelconarino.org, comercio3 arroba ccpasto.org.co.